Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Romo y estamos aquí en su casa, Gravidance, Pole Dance Studio. Y bueno, mencionarles antes que nada que a mediados del 2019 el pole ya fue considerado por la CONADE como un deporte. Está reconocido, así es, por la CONADE, escucharon bien. Así que acompáñenme amigos de Zona Franca, esto es Gravidance. Gracias por ver el video. Agradecemos la bendita de nuestros amigos de Zona Franca y los esperamos mes con mes para seguir y continuar con más y más de este deporte que se llama Pole Dance. Y bueno, como pueden ver, nuestro estudio tiene la capacidad para 12 personas, pero el día de hoy, respetando la misma distancia, nada más tenemos lugar para 6 personas. Entonces estamos cuidando todas las medidas de seguridad. Los esperamos aquí en su estudio, Gravidance. ¡Gracias! ¡Gracias!